Hola que tal, muy buenas tardes público, me da muchísimo gusto saludarles y también como siempre estando con la doctora guapísima, bellísima ella, doctora Aideri, muchísimas gracias como siempre por atendernos y hoy nos va a hablar de un tema, como siempre todos son súper interesantes, pero este en lo particular yo no lo he escuchado, ¿en serio? No lo he escuchado, pero ha atravesado por ahí Oiga, hipersomnia Sí, así es, hoy vamos a hablar de la hipersomnia Es normal que como todos los seres humanos de repente nos encontramos cansados, no dormimos bien o probablemente nos estresamos o hay algo que nos esté como robando los pensamientos y entonces es normal que tengamos cansancio en todo el día, somnolencia y que andemos como distraídos, eso es normal, cuando te pasa una vez al mes o sea, solo en un periodo en el que tienes que entregar ciertas cosas en el trabajo y pues estar bajo estrés, tareas en la escuela o cosas así pero en el caso de la hipersomnia no es así La hipersomnia es un problema, pues tal cual del sueño, un trastorno del sueño en el cual la persona se mantiene somnolienta todo el tiempo no sé si ustedes han convivido con personas que viajan aquí cerquitita, no sé, van a tres valles y ya se están durmiendo o el típico que apenas le prendes el clima, lo subes al carro y se queda bien dormido siempre está cansado, no importa que duerman 6, 7, 8 horas, 10 horas, siempre están cansados donde probablemente ellos padezcan de hipersomnia se ve que me acordé que, bueno, a mí me pasaba en algún tiempo y era por los exámenes pero mi mamá me decía, que bueno que mi mamá está en la escuela mami no tengo bichos, no tengo bichos, es hipersomnia porque lo confundimos, ¿no? Sí, así es o sea, todo el tiempo está todo el tiempo bostezando, cansado ojo, es cierto algo de lo que acabas de decir ¿Pueden tener bichos? No, puede haber problemas orgánicos, sí porque hay dos tipos de hipersomnia está la primaria y está la secundaria en la primaria no se conocen las causas entonces no sabemos qué es lo que la está generando pero sin embargo, pues hay este cansancio constante, ¿no? o continuo pero en la hipersomnia secundaria lo que sucede es que sí puede haber una situación orgánica o a lo mejor una situación también emocional algo estresante hay un detonante ¿para qué? Esto suceda puede ser que tu mamá sí tenía razón y sí tenías bichos en ese momento y entonces, bueno, bajan las defensas ¿y qué pasa? pues la persona, el cuerpo obviamente se siente cansado y necesita reestructurarse en el caso de las personas con hipersomnia ojo estas personas normalmente están muy lentas mentalmente usted, bueno, usted tiene alumnos, profesora y hay niños que no responden igual que otros niños y entonces parece que andan pajarías o sea, no están enamorados no están enamorados muchos, ojo entonces lo que sucede es que probablemente este niño no duerme bien y si duerme, no descansa porque no es lo mismo dormir es que yo duermo las 8 horas sí, pero a lo mejor no descansas duermes te levantas igual de cansado hay gente que luego me dice es que parece que me golpearon yo me levanto toda golpeada toda dolida del cuerpo literal porque no descanso entonces las pequeñas las personas que tengan hipersomnia tienen este tipo de rasgos se encuentran cansados se encuentran distantes se encuentran distraídos no tienen motivación son personas que como están cansadas pues no rinden al 100% y entonces probablemente también se sientan frustradas o con ansiedad ¿por qué? pues porque no destacan ni en el trabajo ni en la casa a lo mejor como esposo o esposa ni siquiera con el no tienen ganas de estar con la pareja también o como papás se sienten cansados sí, es bastante frustrante para la persona que lo vive es incapacitante incluso para la persona que lo está viviendo sí es una enfermedad importante yo lo publicaba siempre publico en el Facebook y me decían eso es flojera no, hay que diferenciar la flojera de lo que es la hipersomnia la flojera se te da una vez a la semana por situaciones así como lo dijiste hay un detonante porque en ese periodo pues hubo trabajo demasiado no sé o no sé el dinero no nos alcanza y entonces estoy estresado hay un detonante pero solamente se mantiene durante un periodo tú sabes que tienes hipersomnia cuando mínimo tres veces a la semana presentaste esas conductas donde estás distraído donde estás cansado donde a lo mejor el sueño es así como que la cama te abraza literalmente y no te quiere dejar ir porque de veras no te quiere dejar ir y entonces te sientes cansado todo el tiempo y aprovechas cualquier ratito para dormirte ojo tres veces a la semana durante un mes si eso te pasa así de seguido entonces es muy probable que tengas hipersomnia y es necesario medicamento y tratamiento psicológico o sea si es algo muy peligroso entonces claro que sí imagínate tú una persona que maneje un no sé un montacargas ahí en la cervecera y entonces se queda dormido porque siempre está cansado o sea no es que no haya descansado en casa entonces cuando esta persona a lo mejor por la música hay música que hasta te arrulla y entonces estas personas cualquier cosa así sea el ruido un ruido intenso llega a acostumbrarse tanto el tímpano que los arrulla y entonces se quedan dormidos frente a un volante que tan peligroso puede ser eso y cuantos de los accidentes que ha habido no se han dado por esas situaciones y entonces dicen oye pero si acababa de salir de tus tepedes iba a Tierra Blanca Tierra Blanca está súper cerquita o a Valle Nacional y cómo es posible que ese accidento se quedó dormido y entonces a esas personas ojo que saben que se sienten cansados constantemente por favor acudan busquen ayuda no es normal que te sientas de esa forma y tampoco bueno es un problema que no se puede subsanar si lo puedes sacar adelante y es con ayuda de un terapeuta y de medicamentos muchas veces perfecto mire yo me voy a echar un sueñito ay Dios mío ya empezamos eso si es flojera oye doctora muchísimas gracias por ese tema que nos compartió y por favor público si usted ha presentado alguno de estos síntomas ahorita están saliendo aquí en pantalla porque la doctora lo va a esperar con los brazos abiertos para que bueno pues usted tenga tratamiento exacto tratamiento y ya les decía que ahí van a encontrar adiós nos vemos nosotros nos vemos a la próxima ya se me quedo dormida pobrecita bye bye